Luis Tejeda Primeramente, Luis, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Estás contento? Oh, feliz. Está muy bonita esta conferencia aquí en Lobby Tax. Sí. ¿De dónde eres originario, Luis? Yo nací en Texas, en la ciudad de El Paso. Ok. ¿Y pero tus familiares son? Mi mamá nació en México. Ok. Y mi papá aquí en Estados Unidos, pero tengo, estoy muy orgulloso que estoy aquí, pero sí, tengo familia, la mitad de mi familia está en México y la mitad aquí en Estados Unidos. Perfecto. Luis, el rol tuyo es muy importante porque tú proteges al consumidor. Sí. Dentro de toda esta parte, de esta estructura tan impresionante que es el IRS. Cuéntame un poquitico cuántos años tienes tú haciendo este rol de defender al consumidor y cómo fue que te involucraste en todo esto. Pues quiero empezar para decir que cuando yo gradué de la universidad aquí en Estados Unidos, empecé mi carrera en el gobierno federal. Ok. Pero ya tengo más de 41 años trabajando para esta agencia. Ay, pero tú pareces un chamaco, pareciera que tuvieras 30 años. Gracias, eso se me... Muchas gracias. No reveles ese dato, Luis. Todavía estoy corriendo, haciendo ejercicio. Comiste mucho chile y tortilla que te mantiene joven. Poquito tortilla, poquitos tacos. Me gusta la comida. Te mantienes joven, te mantienes joven. Eso me ayuda muchísimo. Muy bien, muy bien. Pero ya tengo 41 años, pero mis últimos... Ya tengo 2 y medio años, soy el defensor de contribuyentes y soy local aquí en Los Ángeles, California, pero ahora tengo un trabajo muy especial para los defensores. Me han puesto responsable nacional de dar charlas donde quiera. Yo vengo ahora para el este de Estados Unidos y también para el oeste. Y ahorita ando viajando, hablando con toda la raza latina, hispana y también todas las demás razas allí en este país, mundo tan bonito que estamos. Evidentemente. ¿Cuál sería el reto más importante que tú crees que tienes dentro de la organización para proteger al consumidor? ¿Cuál es el reto, el challenge más raro? Yo creo que el problema público es no saber con quién pueden comunicarse. Claro. Porque el problema es un país muy grande y esta es una agencia grande, pero no a veces contestamos nuestros teléfonos, nuestras llamadas. Claro. Pero sí hay personas como yo trabajando para el gobierno que sí estamos aquí para ayudar, apoyar, para resolver problemas. Ahora que soy el defensor local, estoy aquí para ayudar al público y resolver sus problemas con esta agencia. ¿Y cuál sería el problema que tú consideras más grave? ¿El de la atención al cliente o en general de cómo son preparados los taxis y presentados? No, hay muchas cosas dilatando cuando dejan ir el dinero. O mucha gente llena el formulario 1040 o otro formulario, pero están esperando dinero que necesitan para detener, para cuidar sus familias, para pagar los pagos en las casas. Pagar la renta. Ese dinero es muy importante porque tienen que regresar el dinero al gobierno, al público y necesitan ese dinero. Y hay veces que hay una, se dilata mucho en este proceso. Me recuerdo que en la época de la pandemia se comenzó a presentar un problema muy grande. Mucho más. En actualidad ya está, digamos, al día todo ese proceso o todavía hay un delay con respecto a eso? Está cambiando porque gracias por lo que pasó con Congreso nos dieron más dinero en la agencia. Ok, ese dinero vino por el señor Chuck Reddick, el commissioner, y él fue al Congreso diciendo esta agencia necesita más dinero para soportar y ayudar al público. Ok, ahora sí estamos ofreciendo trabajos a trabajadores que trabajen aquí. ¿Como una especie de part time? No, full time, pero por ejemplo, ahora tenemos 5 mil más trabajadores contestando las llamadas del público, porque antes en tiempo de COVID no estábamos contestando todas las llamadas. Por supuesto, estaba inhabilitado de alguna manera el 100% del servicio al consumidor, por es normal lo que estaba pasando. Claro, yo me recuerdo que en esa época, por supuesto, no se estaban enviando esos cheques a tiempo. De hecho, tenía un delay muy, muy grande, muy, mucho, mucho, mucho. ¿Cuál sería lo que tú consideras el reto más grande que ahora tiene la IRS en los próximos años? En medio de toda una situación de elecciones que viene complicado, no? Va a ser tecnología. Tenemos que avanzar la tecnología en el gobierno también, como afuera. ¿Utilizar más la inteligencia artificial? Sí, más inteligencia artificial. También tenemos que tener más buenos servicios electrónicos para contestar y resolver los problemas y dejar salir el dinero que todo el público necesita. Correcto, sí, para que haya esa circulación del dinero que es lo que hace. Obviamente, obviamente, Biden propone subir mucho los impuestos dentro de su nueva, bueno, si lo reeligen. Y Trump dice que para abajo. ¿Tú qué piensas de toda esta realidad? No me quiero meter en el público. Yo más trabajo para el civil, para el gobierno. Pero lo que tú estás hablando de yo entiendo bien. Sí, porque al fin y al cabo uno va a votar por eso, por el dinerito, ¿no? Eso dejo para el Congreso para que conteste esas preguntas. Lo toreaste como Paquín, Luis. No me quiero meter en eso, por favor. Muy bien, Luis. Gracias. Y cómo tú ves toda esta formación de lo que están haciendo estas convenciones de ustedes aquí, que yo lo veo maravilloso. Se está incentivando al latino muchísimo a poder tener una información de verdad, que sea muy valorada de parte de todos ustedes. Es muy bonito. Yo me sorprendí, aquí hay más de 1.300 personas en este momento sentadas adentro en la sala de convención. Cuando la esposa de Carlos me entró al lugar, yo me quedé sorprendido. Nunca pensé que había tanta gente tan temprano en la mañana. ¿Cómo te sientes tú participando en todo esto? Estoy muy feliz, muy contento que la raza latina está aquí hoy. Hay mucha gente aquí en este salón porque quieren oír de todos los representantes. Conocer, ¿verdad? A conocernos y también oír cómo les podemos ayudar. Ayudar a contestar las respuestas, resolver problemas y servir al público. Eso es lo más importante. Qué bonito, qué bonito. Luis, yo estoy muy agradecido que hayas tomado un tiempecito en esperarme para que pudiéramos hablar un ratito. ¿Hay algún mensaje, otro que le quisieras dejar a la comunidad de parte de ti? Quiero decirles que estamos allí también, nuestra raza, trabajando para el gobierno. Estamos aquí a servir a todos ustedes. Y les quiero dar a usted también las gracias por esta entrevista y para darme la oportunidad de hablar con el público hoy. Las gracias. Muchísimas gracias. Las gracias te las tengo que dar yo porque tú representas dentro de la comunidad latina ese hombre que llegó, que ha venido, pues, como algunos de sus padres vino a este país, a esta gran nación y viniste a trabajar y a ellos vinieron a trabajar y a educar a sus hijos. Y tú eres un ejemplo de lo que es un latino emprendedor, un latino exitoso y que no solamente se quedó con eso, sino que ha querido sembrar semillas de amor en otras personas. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, Luis. Somos tocayos. Yo me llamo José Luis. Sí, somos Luis. Bueno, vamos a regresar. Ahorita en breve vamos a comerciales y ya regresamos por WQVA 1140 en tu programa D&M Show, que hoy estamos con US Tax Convention aquí en Miami, en el Tax Convention Center. Ok, ya venimos. USA Tax Convention. Conectando a los mejores en el mundo de los impuestos.